Muy buenas a todos, soy TheFate y os traigo un nuevo video comentario para StarCastTV en español y tenemos una partida entre Queen contra Best, Zerg contra Protoss, tenemos en la parte superderecha a Queen de color azul en la parte inferior tenemos a Protoss que está siendo ya con Pilon y parece ser que va a poner a Gateway ya que está siendo bastante pronta y está Pilon Gateway por parte de nuestro amigo Best que va a salir a explorar así que bueno, Queen mandando el Overlord como podéis ver un poquito hacia esta esquina esto evita que si el drone, el probe viene por aquí directamente que haces el Protoss, pues evitas que te scouten tan rápido puedes tratar de dar este giro, así que pequeño detalle que hace aquí a Queen para evitar que como digo si el probe estaba en esta parte super izquierda y de repente venían a ver si el Zerg estaba aquí no hubiese visto este Overlord del jugador Zerg y hubiese podido evitar que el scoutearan más rápido así que nada, tenemos un Hachi primero por parte de Queen que parece que lo ha hecho al 11 vemos aquí como está haciendo ahí el pull al 10 y ahora lo normal es que se controle cuanto antes eso es para tratar de, bueno pues, no quedarse por detrás económicamente así que bueno, tenemos aquí como veis el probe que se va a encontrar con el drone de Queen ambos se encuentran por parte del Protoss, no sé si es el primer slot saliendo ya al ataque y nada, aquí micro, parece que Queen le ha pegado un par de ataques ahí a ese probe pero se escapa y nada, el Overlord ha visto que por aquí no está el Protoss por ahora, va a estar yendo en posición diagonal nuestro amigo Queen y vemos aquí que ya están los drones pegándose contra el probe de Best que ya está migrando ahí todo lo que puede para molestar, Queen le pega un par de ataques ahí como vemos le pega de nuevo también, le vuelve a pegar y parece ser que no le consigue pegar más el Xelot que se zafa un poco por esa parte baja y consigue evitar que le escape el drone pero el drone va a ver aquí la gateway y ya sabe perfectamente lo que está pasando va a entrar, a ver que no hay nexo todavía pero ya debería olerse que probablemente haya pues una expansión ahora Queen intenta molestar un poco por aquí vamos a ver que tal lo consigue porque por aquí también tenemos al Protoss gastando minerales y cuidado porque ahí le puede matar el drone parece que Queen se escapa a 5 de vida y nada, ya está llegando este Xelot a la tercera de Queen en la parte de la derecha que acaba justo de ser plantada y claro porque no tiene mucha vida así que tiene que mandar Zerling bastante rápido Queen para ya si quiere evitar que le mate en esa base así que estos 4 deberían ignorar totalmente este probe y lanzarse directamente a esta hatcher ya que vemos que está a 180 de vida no va a subir de ahí mientras que le esté pegando Xelot y además ves ya mando un segundo Xelot así que nada Queen tiene aquí un total de 6 Zerlings y el Xelot que se puede intentar colar en esa posición de la derecha parece que por ahora intenta escapar pero Queen le rodea muy bien cuidado porque ahí evita que escape y que bien le ha rodeado le ha quitado ya la mayor parte de la vía así que este Xelot va a ser inútil por mucho que se meta ahí ya va a ser demasiado tarde y vemos ahí como Queen se mete con los Zerling a terminar con su vida y acaba con él vemos aquí el probe que cae también mató un Zerling el Xelot pero por ahora la verdad que no está consiguiendo mucho más Queen que está defiendo realmente bien y vemos aquí Ancer con el hatcher ha puesto para tratar de sacar una alerta más o menos rápida el Protoss que está poniendo la Forge también aquí Coemmos también tiene Nexus, también plantado y el Xelot que va a intentar matar a un Drone se lo va a llevar ahí se escapa Queen último segundo ves que no pudo matarlo y Queen que tendrá que mandar dos Zerling por aquí dos Zerling por detrás cuidado porque ahí le pegan de nuevo y ahí parece ser que Bestie intenta marear un poco ya que ve que le iban a rodear Queen que vuelve a rodear el Xelot por aquí vemos que ha puesto velocidad Zerling primero y mantiene aún así los drones en el cast así que después se hará la leer y cuidado porque el Protoss aquí vemos como está achuchando bastante con ese Xelot así que la Queen está viendo con estos dos Overlords cada Xelot que sale por aquí vemos que le están pegando un poquito a la Hachery pero sinceramente no debería ser mayor problema y cuidado porque ahí le puede matar el Drone parece ser que se queda ahí a 6 de vida otro Xelot por aquí molestando otro por acá como vemos hay Xelot por todas partes y Queen que va a tener que splitear un poco su Zerling para poder matar a estos Xelots ya que si no podría tener problemas ya empieza a dronear un poquito y nada por aquí el Protoss vemos como ha dejado la Hachery a mitad de vida prácticamente con los Xelots va a meterse en esa posición este otro está metido por aquí Queen lo intenta rodear cuidado porque recordemos que hay un Drone bastante dañado este de aquí que está a 30 de vida ya este otro está a 15 así que está a un solo ataque y nada el Protoss que intenta colar si vamos a se engancha al Drone que está más dañado parece ser que Queen por nada escapa con él es este de aquí y casi lo matan pero no y por acá parece ser que los Xelots cayeron aquí así que nada todo viento en orden por parte del jugador Zer que aquí es posible que haya perdido un Drone porque vemos que antes había 3 ahora solo hay 2 así que bueno otro Xelot más por aquí por parte de Best está ya poniendo posible Stargate y la cita del Xelot que acaba de ver con este valor perfectamente el Stargate del Protoss y que sabe lo que está pasando y nada cuidado porque aquí Queen va a tener que plantar una Hydra Dens y va a querer defender esto ya que la espiral no debería llegar a tiempo eso o debería sacarlo sobre los rejos de su base para evitar que el primer consario pueda matarle demasiado sabemos como consigue plantar 2 Zerlin para atacar ese Xelot poco a poco intentando atacar pero vamos a ver porque ahí ya parece ser que va a caer ese Xelot por fin tenemos por aquí más Xelot por parte del jugador Protoss yendo al ataque porque esta hatcher está bastante dañada por parte de Queen que mete ya por fin esa Hydra Dens va a meter aquí como veis el hatcher y Hydra Dens para hacer el tapón y poder defender aquí está amasando todos los overlord en esta natural para evitar que el Corsair pueda hacer daño cuidado porque Queen se intenta hacer un run by y puede ser que Best estaba atento con los pros para poder bloquear consigue matar 1, 2 y cuidadito porque se cuela Queen en la base principal aquí podrá matar a uno más el Protoss que va al ataque cuidado porque Queen no tiene ninguna sola unidad para defender por ahora así que sí está muy bonito aquí de hacer el run by pero podría perder varios drones también vamos ahí que intenta matar uno vamos a ver si consigue matar uno parece que no por aquí ves que se cuela con un Xelot el otro que está en la natural así que problemas para Queen que pierde además un Zerling aquí vemos aquí como Xelot se dedica a pegar a esa hatchery por aquí parece ser que ese Xelot está siendo atacado por Zerlings y por Hydras y no tiene mayor misterio el problema es este de aquí que vemos como sigue intentando aporrear a los drones Queen que intenta usar el drill también por acá vemos que también ha caído algún prop por parte del Protoss pero no me da tiempo a mirar todos los sitios que están siendo atacados a la vez parece ser que por aquí ya cayó ese Xelot también así que bueno buen combate mucho multitasking mucho mucho multitasking y el Zerl por aquí que intenta vivir como es con los Overlord pero parece que veis ya le caza al primero el resto están aquí o deberían estar aquí para petados cuidado porque los ha mandado creo que para zona baja y tendrá que poner aquí entonces las hidras para defender este Overlord que va a caer segurísimo y ves que se marcha al ataque porque aquí están todos el Queen no tiene todavía ninguna Hidra parece que está atacando alguna más ahí ves que empieza a pegar a los Overlord las Hidras de Queen que no tienen velocidad está haciendo el Overlord rápido y vemos ahí como puede perder un primero Overlord no, no es que pueda es que lo va a perder aquí sale otra Hidra más así que ya ves no debería poder matar más y por aquí tenemos 5 Xelots por parte del Protoss que van a intentar achuchar vemos que ya tiene más uno el ataque terminado ves vaya timing y también la velocidad así que no hay que hacer que planto Lurker y parece que va a querer defender con Lurker ya que está la cosa sinón bastante complicada buen recurso por parte del jugador Serge este Lurker tan rápido ya que a golpe de Hidras iba a ser bastante complicado defender y con Lurker más con Lurker va a ser bastante más fácil el problema aún así es que mataría las Hidras con vida no sé qué hacer Lurkers mataría las Hidras con vida va a ser complicado y podría hacer que los Corsarios puedan matar el resto de unidades así que tiene que mantener esas Hidras con vida como vemos vemos ahí que va a plantar una Sanker del jugador Serge ahí están cayendo varios de los Xelots pero están poniendo muchos Overlord también del jugador Serge que podría matar aquí parece ser este primer Corsario se lo va a cargar adiós al Corsario cuidado porque sigue llegando más Xelots cuidado porque ha perdido la última Hidra así que ha perdido todos los Overlords en esta posición parece que por suerte no hay ningún Dark Templar viniendo pero el daño ha sido bastante fuerte en el grupo de Overlord que está haciendo Queen 5 de ellos no sé cómo busca a veces molestar un poquito más la Sanker que ya se ha terminado y aunque solo tenga 3 de día parece que va a poder defender este Xelot está acaba con él la vida de ese Xelot y bueno el daño ha sido importante por parte del Protoss ya que ha matado mucho Overlord pero vamos a ver porque Queen ya está haciendo velocidad de Overlords aquí viene un Dark Templar y hay triple Overlord aquí por aquí también tenemos un montón de Overlord así que va a ser muy complicado ser Queen a Queen que ya está empezando a dronear un montón aquí además con los Lurker parece que busca hacer un Container de Overlord un poquito en favor al rival aquí el osito que está bloqueando y vemos ahí el DT que va a subir y cuidado porque ahí los tiene que mover ahí está bien cuidado porque vemos el Dark Templar subiendo consigue matar un primer Drone por aquí los Lurkers poniéndose en la parte delantera intenta pegar probablemente a la Forge o sea ahí como busca atacar esa Forja aquí está pegando además también y bueno el Dark Templar que se escapa con un punto de bueno con un par de ataques el Corsario que también está muy dañado y Queen que ya empieza a hacer velocidad y Rango mientras que el Protoss tenemos Gate, 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 Gate tenemos también como hay por aquí el Observatorio el Dragon Range la Storm en camino por parte del jugador Protoss así que todo estándar todo bien pero aquí vamos a ver si le da tiempo a tirar más una armadura que es muy muy fuerte si no lo consigue si lo cancela Queen aquí sería tremendo para él aquí yo creo que ve si tiene Storm debería intentar matar un Lurker aunque sea porque si pierde este más uno se va a quedar muy por detrás así que ahí parece que está preparado para tirar la primera Storm aquí este Lurker está algo dañado así que lo podría matar y este también así que con dos Storm podría matarlos ahí entonces como vale mire que rápido ha estado Queen que rápido ha estado Queen cuidado porque le puede matar le puede matar le puede matar le va a matar la Forja tío se ha acabado el más uno se ha acabado el más uno no, no se ha terminado el más uno tío increíble increíble Queen que consigue Queen que ha conseguido cargarse el más uno al ataque el más uno a defensa perdón del Protoss brutal tío brutalísimo y ojito eh ojito porque ahora vamos a tener bastantes más tortas aquí en la partida y cuidadito porque viene el Dark Templar pero aquí Queen ya tiene velocidad de hidras el rango está casi terminado antes de que lleguen los Zelots y por aquí parece que la defensa podría ser sólida aunque no hay demasiadas unidades cuidado porque aquí tenemos un drone parado de Queen ahí que está debajo de la sangre no se da cuenta todavía hacer de ese drone y cuidadito porque aquí le van a entrar por la parte baja acá se cuenta Queen se da la vuelta con los Lurkers y con las hidras pero cuidado porque ya están casi subiendo podría poner seguir el Lurker en la rampa parece ser que está mareando un poquito aquí el Protoss Queen con una cuarta base por acá un Zeylin que ha visto ha descubierto la tercera de Best y nada el Zeylin que consigue parece cancelar el Cannon y por aquí parece que vamos a tener un contraataque de Queen con el más uno de ataque y recordemos que el Protoss no tiene más uno a la defensa que normalmente buscas tener de aquí así que muy importante esto muy muy importante ya que el Zeylin tiene ese más uno casi casi y justo sube vamos a ver si hace más dos al toque por ahora no lo está haciendo Queen y a ver a ver por qué parece que se avanza el ataque con todas las hidras seguimos sin más dos al ataque ahí por fin lo empieza a hacer y Queen que busca ahí está subiendo esa base pero aquí ni nada si tiene un Zeylin para verlo parece que va a ir para acá ahora y vamos a ver qué consigue porque se intenta meter en esta zona un poco las hidras que parece que se quedan como punta de lanza mientras el Lurker se gana la parte trasera para evitar que los Zeylin lo pasen por encima mata al primer observador del Protoss aunque hay un segundo observador porque veis tiene un montón de unidades tío aunque están cayendo muchísimos Zeylin del Protoss en parte de vida esa mejora que perdió y bueno Queen que no consigue hacer nada aquí el Protoss la verdad que ha amasado muchísimas unidades por aquí consigue matar el Cannon pero el Exo tiene prácticamente toda la vida así que nada el Corsario por aquí que por fin acaba cayendo Queen que está haciendo ya el Evo Chamber y por aquí agarra la Queen ahí está mientras que el Protoss ya tenemos una segunda forja ahí en la base principal tenemos la Robo para sacar obviamente observadores y parece que ya tiene Dragoons con está que 13 drones en producción de Queen 13 drones mirad cuando subiera ya 60 de repente 60 y mucho cuidadito porque por ahora parece ser que bueno Queen tiene buena eco aunque no tiene cuarto gas así que esto significa que tampoco va a poder amasar mucho Lurker esto se nota bastante cuando tomas la Mineral Only pero a veces no te queda otra que tomar esta Mineral Only así que bueno vamos a ver porque parece ser que planta otra Hachi más aquí Queen quizás alguna Sankin también le vendría bien tenemos por aquí el Protoss que podría venir al ataque Queen que no tiene demasiado Lurker parece que por fin empieza a hacer 8 de ellos el Protoss que mete una cuarta base en la parte de la izquierda asegurando sobre todo este tercer gas tan importante ya que le permitirá sacar bastante más Storm y nada el Protoss que sigue con el 1 a 0 Queen que está haciendo ya el más 1 a la armadura también el Tier 3 también Zeglin Lurker está empezando a cambiar ya a Lurker en vez de jugar tanto con Hidras y nada el Protoss que por aquí parece que no ha visto las Hidras de Queen que se van a colar va a intentar rodear pero podría ser tarde sobre todo si consigue subir la rampa parece que va a conseguir subir la rampa y cancelar el Exo aquí así que nada intenta matar ahí el Templar que viene a matar a ese Templar y Queen que va a tirar el Exo gracias a matar a ese Templar ya que no va a poder evitar el Protoss que le tiren el Exo cuidado porque Queen decía atacar unías en vez de matar el Exo lo cancelan así y parece ser que lo vuelve a cancelar de repente cuidado porque ahí se ha equivocado vemos ahí que las Hidras han hecho bastante daño han matado a algún Dragón pero Queen ha perdido todas sus Hidras aquí parece que no va a poder tirar el Templar y ves que podría ir a contraataque pero tenemos a un Queen con un montón de Lurker también bastante Zeglin aunque todavía no tenemos el Adrenal así que Queen podría ser un pelín vulnerable ahora parece que va a ir a un contraataque y esto es algo muy importante contraatacar al Protoss cuando él te ataca si aquí defiendes solo te pueden ganar y esta base es la pierde Queen pero mata a esta otra del Protoss pues tampoco está tan mal así que tenemos aquí a Zeglin ya preparando los Zeglin el Tier 3 está a punto de terminarse vemos ahí que Queen manda a los Zeglin para allá al ataque pero parece que Besta ha visto las intenciones del jugador Zeglin a unas cuantas defensas el Protoss que se lanza el ataque por aquí vemos ya el Adrenal por fin por parte de Zeglin que tiene bastante de la Lurker la sangre que no se han terminado y parece ser que aquí Bese lo pienso un poquito más los Zeglin de Queen que están por aquí tomando el control y va a poder plantar otra base más en esta parte alta y luego puedes poner un par de Lurkers ahí Drasis bastante complicado que te la maten así que bueno vamos a ver por qué tenemos aquí al Zeglin que parece que quiere contraatacar de nuevo esta zona aunque quizás debería esperar a tener Adrenal parece que no va a esperar de vez ya debería estar viendo ahí con el Cannon esto Queen que intenta bloquear por esta parte Queen que se va a lanzar al ataque hacia la tercera aunque podrían tirar una Storm muy buena ahí ya que tiene todos los Zeglins en la misma posición vemos ahí como le intentan achuchar los Zeglin que se mueven un poquito hacia atrás vemos aquí que van cayendo varios Storm encima de varios Lurkers Queen que tiene que separarlos un poco ya que los ha mantenido bastante cerca todavía no se termina esa Adrenal y Queen que intenta contraatacar por detrás Starconte que parece que va a morir cuidado porque una Storm ahí sería fuerte no tiene más Storm el Protoss vemos ahí como le empiezan a arredar todos los Zeglins el Adrenal que sigue sin terminarse se está anotando bastante ya que los Zeglins no meten demasiado y Queen que está por debajo casi 40 de población ves que parece que podría ganar aquel combate Queen que sigue achuchando el Adrenal que está ya a punto de terminarse junto con el más uno a la armadura que haría además que este Protoss no tenga celos tan fuertes ya que solo tiene más uno de ataque siguen cayendo más oñas del Protoss y parece que Queen lo ha parado muy justito aunque siguen llevando más refuerzos tendrá que mover más Lurkers de un lado para otro más Hidras vemos ahí como las Hidras intentan atacar un poco los Zeglins que están encima este Lurker todavía que está siendo un dios vemos ahí el más uno a terminar la armadura y parece ser que caen los últimos Zeglins del Protoss y Queen ha parado el ataque aunque ha sufrido bastante pero lo ha conseguido parar tiene una Storm ahí ves pero le van a matar los dos Templar ahí caen los Osorradores los Templar todo todo lo que cuesta gas aquí el último Templar que parece que se lo va a cargar también ahí está y bueno Queen que consigue parar ese ataque a duras penas pero lo para ya tiene el Adrenal tiene el más dos Alcaparazón el más uno de ataque 14 Zeglins también está haciendo el Consumir y por aquí otra base más aunque parece que ves va a venir a cancelar la Colosilota acaba el Queen con este Overlord vamos a ver si manda algo para allá para defender parece ser que por ahora no así que nada vamos a ver porque esta base se la van a cancelar seguro y por aquí tenemos al Protoss que bueno con esta cuarta se asegura tener Mineral para rato ya que vemos que aquí ya le empieza a quedar poquito pero bueno Queen que ahora parece que quiere tomar esta otra le mataron a un Drone vemos el Adrenal ya terminado y este sero como veis solo con más uno de ataque contra el más uno de Armadura parece que tiene problemillas y bueno el Protoss lo bueno que tiene es que el Martos está casi a punto de subir para él pero el problema es que Zerg está haciendo doble mejora mientras que solo está haciendo una por lo tanto Queen va a estar preparado que Tarry va a tener mejores Eugrades va a estar al 2-1 mientras que el Protoss va a estar al 2-1 también y que te igualen mejoras para Protoss es muy malo ya que sobre todo si te igualan el Caparazón al ataque sufres muchísimo muchísimo para poder ganar a Sosterly y matarlos aquí vemos como ya cancelaron la Hachery en la parte baja y bueno el Protoss que parece que por aquí quiere bien atacar Queen que tiene muy poquitos Lurkers la verdad le han pillado en la situación en la que no tiene casi Lurkers esto es un error debería tener alguno más no sé si por aquí tiene alguno parece ser que tampoco por aquí sí que tiene unos cuantos y se da cuenta de que quizá debería movernos un poco ya que le van a atacar por la parte baja la Plaga que todavía no está terminada y podría ser fuerte en estos Elots así que mucho que ahí empieza a tirar el Darsom el jugador Zer para evitar que la Dragon se hagan prácticamente daño aquí ataca la rampa junto con la Sanken y vemos ahí como los Trens se echan un poquito encima a las Hidras que también llegan llegan más Lurkers aquí por parte de Zer tira más Darsom Queen intentando llenarlo todo este nube naranja para que las Dragoons de Vest que tienen un montón sean totalmente inútiles y vemos aquí como ves te está perdiendo un montón de daño Queen que está reventando todo lo que tiene del Protoss por aquí lo sé lo que se cuelan pero Queen hace un drill bastante bueno y consigue salvar por ahora la Sanken que lleva casi toda la partida sacrando pero se mantiene con vida y Queen que para con muchas garantías de ataque y cuidado porque este ataque ha sido prácticamente decisivo esto hace que Queen tenga la quinta el Protoss todavía no la tiene y sobre todo ya Queen va a tener la Plaga y el 2-1 igualando el 2-1 del rival así que mucho cuidado obviamente el Zell tiene más 2 a caparazón y luego el más 1 de ataque pero es lo que busca es igualar el caparazón de ataque el Protoss para que Zell aguante un poquito más aquí vemos como estos Xelot no consiguen hacer tantísimo daño los Zellin que están matándolos vamos a ver por qué intentan molestar un poco Queen que se lleva el Drone ahí tratando de no perder absolutamente nada que no sea necesario y nada aquí parece que Zell la tiene casi ya en el bolsillo los últimos Xelot muriendo y por fin tenemos doble mejora por parte de Bess que se dedica a hacer el escudo en vez de la armadura y esto es interesante ya que el Zerg va a tener más Zellins así que hace el escudo para que sus Arcontes sean un poquito más fuertes y normalmente si estás en Midgen es mejor hacer la armadura contra Hydras pero como aquí ya Queen no está haciendo Hydras sino que está haciendo Lurkerlings sobre todo Zellins entonces buscas un poco que tus Arcontes duren un poco más con este escudo y incluso tus edificios también así que vamos a ver que pasa porque tenemos aquí al Protoss que viene a ataque creo que el Defiler está en pelota todos los Defiler que le pillan aquí parece que lo va a perder el jugador Fer el Protoss que se marcha para atrás viendo que hay muchas unidades y va porque no tiene energía en el Defiler para poder tirar ahí ni la Plaga ni el Darsol ni nada ahí debería consumir algo Queen que por ahora mantiene la posición defensiva no sé si puede tirar el Darsol cuidado porque tampoco tiene energía suficiente aquí se da cuenta y va a tener que tirar ahí el Darsol lo tira ahí con Gela y Darsol no pues tira Plaga al final encima de los Elots del Protoss que vemos como empiezan a caer inmediatamente todo lo que tenía Plaga ha caído en segundo se los va a dar también así que se queda sin poder matar estos Lurkers cuidado porque Queen viene por la parte trasera y sigue matando más minas de Vez que ahora no tienen manera de escapar así que mucho cuidado porque aquí los Celis se encargan de apretar esto Dragun muere en Defiler pero la defensa de Queen ha sido bastante bastante buena y vemos el control del mapa que tiene Zed si ponemos la visión de Zed tiene esta base dominada esta es la única que le falta por tocar esta obviamente no porque la tiene Vez pero esta la tiene dominada esta también con esta dominas esta también así que la única que le falta por tocar es esta que quizá con el error lo puede poner ahí y tratar de ver más visión y nada por aquí tenemos al Protoss que parecía que venía a limpiar sale con un Pro para plantar esa base por ahí Queen que manda bastante Stenny para esa zona de acá y nada vamos a ver porque este de Pro va a morir seguro en el medio del mapa tenemos un ataque por parte de Zed que tiene el 2-2 y el 2-1 en mejoras en Potos que está el 3-1 de parque podría no contarlo buenas por parte de Vez está aquí en este otro Templar 7x ahí el Arconte haciéndose Queen con off cuanto Lur que sigue por aquí con muchísimo Zerling viendo lo que hacía el rival y va a poner otra base Queen ahí por qué no aquí sigue atacando con más Zed el jugador Zer que no está haciendo las mejoras importante esto porque va a necesitar el Master de Camarazón lo que pasa que no le llega el gas todavía Queen y bueno parece ser que el Protos no puede poner la base desiste en el empeño por ahora Queen que no está haciendo más mejoras tiene como veis esta voluntad pero esta está parada y esta también así que va a ser importante para poder mantener esos Zerling que sean útiles en el jugador y por fin hacer más 3 en el caparazón cuidado porque hay muchos Lurk que se juntan para evitar que los Lurk se echen encima aquí las Islas también atacan por la parte de la derecha empieza a separar Lurk el Queen y cuidado porque los otros pueden caer veis que se marcha para atrás rápidamente una plaga muy buena encima de casi todos los Zelots porque ahí podría tirar una segunda aunque parece que no le queda energía al Defiler y bueno Queen que por ahora aguanta bastante bien la posición va a tirar otra plaga más brutal le ha pegado a todo lo que tiene ves literalmente a todo lo que tenía por aquí aunque bueno todavía tenemos refuerzos pero vemos aquí como Queen está tirando esas plagas tan molestas y eso hace que los Zelots sean muy vulnerables por eso también el escudo te ayuda un poquito más en estos momentos de la partida ya que obviamente ignoras la plaga con el escudo y bueno cuidadito porque aquí va a venir el ataque nuevo va a tirar el Darson va a tirar el Darson ahí otra plaga encima de la Dragun se le pega una solo realmente que sea útil otro Zelot y vemos ahí como entierran todos los Zelots que caen muy rápido todos los que están con la plaga mientras que el resto de unidades que están por la parte trasera con vida sí que parece que aguantan un poquito más Queen persiguiendo un poco las unidades del Protoss que va porque estos Arcontes son bastante fuertes pero están a la carrera bien aquí Queen con más unidades por la parte baja del Arconte que parece que va a sobrevivir Queen que ya tiene esta base plantada pero el Protoss necesita otra como sea y Queen por ahora no le está permitiendo como veis poner más bases y cuidadito porque además ya empieza a hacer esas mejoras extras en los Zelens para que estén al 3-2 y cuando eso pase el Protoss va a empezar a tener demasiados problemas aquí Queen que se avanzará por esta base y cuidado porque tiene bastante energía puede tirar un par de Darson ahí muy fuertes ese Darson es portísimo una plaga brutal vamos a ver porque puede tirar otra plaga más otro Darson más en la parte de abajo quizás parece que no tira por ahora nada y tiramos un Darson en la parte baja y bueno parece que ves lo ha parado sin mayor problema siguen viviendo más allá del Cerja aún así está 30 de población por encima Queen así que no debería tener problema en que acabar con esto consigue matar al observador y esto hace que por ejemplo esta final como veis es invencible el Arconte sí hace un pelín de daño ya que tiene ataque en área pero parece que Lurker se encarga de ello y vamos a ver porque Queen mantiene el ataque vemos un total de 55 drones y esta base que se termina Nadios Canal también un par de Sankers por si acaso se va a acabar el Nadios Canal tenemos ahí otro segundo de Fire vamos a tirar Plaga quizás en los Xelots ahí bastantes puntos y parece que podría tirarse el Darson ahí arriba tira el Darson en la parte baja vemos ahí que se tira encima ves de muchísimo Lurker que ya están con el 3-2 así que empieza a tener bastantes problemas el Protoss el de Fire aquí arriba que va a caer pero cuidado porque aquí va a tirar un segundo Darson bastante fuerte una Plaga Darson ahí por parte del Cer parece que puede tirar otro Darson un poquito más adelantado ahí en esa zona para poder pegarle aquí ya a el Nexus ahí vemos que ese Lurker aunque no parece que ha estado dentro del Darson o sea hay que caer un montón de ese otro otra Plaga más si ves que se rinde Chi-Chi Quinn que se lo lleva por delante que importante esa baja de la Forja en el que consiguió cancelar en el último segundo la mejora del Protoss y nada hasta aquí el vídeo comentario espero que os haya gustado si os haya gustado por favor pulsad el like ahí muy grande like grandísimo también si podéis darle abajo al botoncito de unirme y suscribirme para apoyar a Starcast TV y nada nos vemos en el siguiente hasta la próxima